hola amigos aquí andamos en el embalse de chaletenango venimos a hacer una pesca a ver si caen unos cuantos pescaditos pueden dejarme un comentario y si han visitado aquí este lugar pues está bastante bonito estamos siendo un poco en norte pero vamos a ver si agarramos unos pescados con la atarraya vaya amigos aquí está la pesca que hemos hecho aquí en el embalse miren esta tilapia o no? ahí están las tilapias, pues ya habíamos llenado la chulita ahorita la vamos a echar en la guindola y vamos a ver si vamos a agarrar otro paro hay bastantes tilapias aquí gracias a dios nos ha ido bastante bien que viene la temporadita de hacer las calzadas ya se pone es como costumbre hacerlas así por este tiempo pues en muchos de seguro lo haremos miren este hermoso guapote ahí está andamos pescando en el embalse amigos está bastante bonito aquí el lugar va a combatir un poco la calor bueno amigos aquí está la pesca miren esta enorme guindolara que tenemos aquí hay muchos pescados y aquí está la que adorna toda la guindola esta tilapia de unas 3 libras por lo menos y esta es la que le diga hay esta otra bueno amigos aquí andamos de pesca en el embalse de chalate ahorita ya hicimos una pesca miren esta hermosa guindola que tenemos aquí suscríbanse al canal amigos nos ayudan a seguir creciendo dejando sus likes compartiendo bendiciones para todos y y y y y y y y y andamos aquí en el embalse de chalate y 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 haciendo un poco de norte ya y y y